2. Una caligrafía del maestro Fernando Botero será uno de los emblemas del Bicentenario de Colombia. Este es el aporte del maestro Botero. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contó hoy que cuando le pidió al maestro Botero que hiciera una obra para conmemorar el Bicentenario, ella esperaba una mujer voluminosa, como todos los personajes del artista. Admitió que se sorprendió cuando Botero envió esta caligrafía. El maestro explicó que recogió opiniones entre los europeos sobre Colombia y todos coincidieron en que ven a un país ofreciendo ayuda al mundo. Y por eso me gustó compartir con él la anécdota de esa imagen maravillosa que nos hizo el maestro Fernando Botero con ocasión del Bicentenario. Él decía, estas manos representan lo que es Colombia, esto es un país de solidaridad, es un país con las manos tendidas. Así es como la comunidad internacional identifica hoy a los colombianos con toda esta generosidad que están teniendo por el caso de Venezuela. Esta obra de Botero será usada como símbolo de los 200 años de nuestra independencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!